Welcome Y Y Y Y Y Y Y Y Y Las nenas Se ponen loquitas cuando suena Este perreo que desenfrena Cuando ellas andan en vela Andan en vela Las nenas Se ponen loquitas cuando suena Este perreo que desenfrena Cuando ellas andan en vela Andan en vela ¿Qué pasa? Que todas las niñas se fueron pa' la plaza A comprarse ropa para este fin de semana Porque cuando están en la disco son una dama Pero se hace de noche y se vuelven malvadas Mira esa nena con cara y bellaca Siempre anda bailando con minifalda Nunca me toca quedarme en la banda Yo soy la perreo hasta por la mañana Dale perreo que empiece la acción Un poquito de persecución Hasta que ella se queda en shock Aquí no le bajamos reggaeton Ella es aquella de más popular Todas las baby la quieren copiar Cuando ella llega a la disco los fines de semana Ya quiere mamita perrear Cuando el DJ pregunta ¿Dónde están todas las solteras en la disco? Casi todas se pegan un buen grito ¿Qué cara? Tienen todas las nenas en la disco Cuando bailan en la esquina hasta abajo toque el piso Las nenas se ponen loquitas cuando suena Este perreo que desenfrena Cuando ellas andan en vela Andan en vela Las nenas se ponen loquitas cuando suena Este perreo que desenfrena Cuando ellas andan en vela Andan en vela Andan en vela Cuando salen ellas todos les invitan A unas le gustan mayores A otros los menores rompen corazones Son de falsas ilusiones Estaba en todas mis canciones Pero una de ellas conmigo usa codones Siempre me dice cosas de malvadas Rando de su sueño se pone bella Y que Andrés es amigas de la que manda Siempre activa toda la semana Muchachos de Andrés también crece en Dios A las matadoras las que mandan hoy Los vinos y malas son reventores De las amigas que hicieron su tiempo Siempre tan buena Es donde que toda la vista no se acaba Yo pongo el alcohol Siempre tan buena Es donde que toda la vista no se acaba Yo pongo el alcohol Tranquila es que yo soy el boss El boss de la nueva Que mando yo Se sueltan con el tempo Se sumen la falda Ya empieza el show Las mas soledas son ellas Porque están tan buenas Todos los hombres las miran de pies a cabeza Pero ellas no andan con cualquiera Tienes que tener billetes en la cantera Mira como son ellas Tan bonitas Estas se revelan OPA Es donde están las solteras gum 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 La fuerza del área La fuerza Inc Un perreo como estos ustedes no lo pueden hacer De aquí no nos vamos, el perreo nunca paramos Somos los más duros, en el tono nos vamos Hasta abajo no nos detenemos hasta la mañana Hasta la mañana ¡Gracias!